Bien, ¿están preparando entonces un agasajo para la policía? Estamos preparando para el 17, el Día de la Policía, tortas y vamos a llevar a las unidades policiales de Cuchalcó y Plaza, una torta a la mañana para que compartan ahí en cada guardia donde nosotros nos toque visitar. El año pasado hicimos empanadas para la Comisaría del Pampa, el destacamento del Peña y las 500 y algunas unidades más. Ahora queremos hacer para todas las unidades. Va a ser la primera vez que una comisión vecinal se acerca con tantas tortas a todas las unidades porque vamos a Plaza y Cuchalcó. Bueno, ¿qué se van a preparar con vecinas del barrio? Con vecinos del barrio Pampa que van a colaborar haciendo dos tortas a cada vecino y ya se ha sumado mucha gente en este trabajo solidario y ya estamos preparando todo, estamos preparando bien para la semana que viene para el Día de la Policía y entregarle su merecida torta. ¿Hay los elementos, digamos, los insumos para las tortas también son donación? Donación, agradecerle a la Cámara de Comercio, agradecerle a Luca Angeloni, al concejal Julio Almendra, a toda la gente que ha colaborado, que ha sido muchísima, que por ahí con una docena de huevos, un dulce de leche, que han colaborado y a la mutual policial también colaboró, dijo presente y bueno, esperemos que sea una jornada linda y solidaria para nosotros. Miércoles 17, ¿no? Miércoles 17 es el Día de la Policía.